Didi Préstamos, la ayuda que estabas necesitando o el peor error para tu bolsillo ¿Conoces a Didi Préstamos? ¿Sabes cuáles son sus comisiones? ¿Cómo funciona? Pues acompáñame, te voy a mencionar cómo solicitar un préstamo, cuánto estarías pagando por uno Es seguro que más importante, ¿vale o no la pena? Hola, mi nombre es Rubén Darío, estamos en Dinero Feliz Si tú tienes la aplicación de Didi, te has dado cuenta que no solo es un servicio de transporte o de delivery También ofrece productos financieros, por ejemplo, una tarjeta de crédito de Didi Que ya hemos analizado en otro video y te lo voy a dejar de este lado Pero además, más de una vez has recibido un mensaje de texto donde te anuncian sus préstamos De Didi Préstamos, ¿qué tan buenos, qué tan recomendables y seguros son? Pues eso te lo voy a explicar La neta, hacer la solicitud de un préstamo con Didi es muy sencillo Cabe mencionar que lo mínimo que te pueden prestar son $300 pesos Y lo máximo son $30,000 pesos La solicitud la puedes hacer en la misma publicidad O bien, entras a la aplicación de Didi en la parte de tu perfil Ahí está Didi Préstamos para realizar e iniciar esta solicitud Como puedes ver en la imagen, la solicitud es muy parecida a cualquier otra Te van a preguntar tus datos personales La única documentación que vas a necesitar va a ser tu INE También te van a solicitar tu clave interbancaria de tu cuenta de débito Ya que si se te aprueba tu préstamo Didi, ahí se te va a hacer la transferencia del dinero No vas a necesitar ningún aval para la solicitud Si te solicitan agregar dos contactos Los que tú quieras que pueden o no llamarles Pero algo que me llama mucho la atención Como alerta, como red flag Lo cual no me gusta Es que te van a pedir acceso a todos tus contactos Pero pensando un poquito Todas las aplicaciones de préstamos hacen lo mismo Ya que si el cliente no paga Tienen el acceso a todos sus contactos para poder llamar Y esto yo lo consideraría como acoso No creo que Didi haga lo mismo Pero te pregunto ¿Por qué otra razón te estaría pidiendo acceso a todos tus contactos? Hablando claro Si tú buscas un préstamo con un buen monto de dinero Por ejemplo 10 mil o 30 mil pesos Didi como primera opción no va a ser para ti Ya que hay niveles con Didi Y siendo sincero Al principio Solo te van a otorgar desde 300 pesos Y como máximo 3 mil pesos Si va a ser tu primer préstamo con Didi Ya dependiendo como vayas haciendo los siguientes pagos Puedes seguir subiendo de nivel Porque el primer nivel llega a los 3 mil El segundo a 10 mil Y el tercer nivel son para los clientes Que ya les autorizan hasta los 30 mil pesos Con los préstamos de Didi Pero en un inicio No te van a soltar mucho dinero Hasta ganar su confianza La tasa de interés de los préstamos va a variar Dependiendo de tu historial crediticio Es decir Por cliente puede ser completamente diferente Lo mínimo es 6% mensualmente Y el máximo 12% cada mes Es decir El doble Y el tiempo para realizar los pagos de ese préstamo Van a ser desde un mes hasta 6 Y se pueden pagar quincenalmente o mensuales Ahora vamos a un ejemplo Si tú solicitas mil pesos a Didi préstamos Ellos manejan diferente tasa Como bien te lo he mencionado Así que vamos a tomar la tasa Que ellos tienen dentro de la aplicación Su mejor tasa 6% Su tasa promedio 8% Pero vamos a agregar La tasa más alta Del 12% Por los mil pesos Si tú lo estás solicitando A pagar a un mes Estarías pagando con la tasa más baja 64 pesos de intereses Con la tasa promedio 85 pesos Pero con la tasa más alta 128 pesos Lo cual Si es bastante Ahora Si vamos a solicitar Mil pesos Pero diferidos En tres mensualidades Podemos calcularlo De la siguiente forma Los mil pesos De tu préstamo Más los intereses Que te vayan a cobrar Dividido en tres mensualidades Por ejemplo Con la mejor tasa Son 124 pesos de intereses Mil pesos del préstamo Son 1124 pesos Entre tres Vas a tener que pagar Tres mensualidades De 374.6 pesos Y con la tasa más alta Son tres pagos De 416 pesos Pero vámonos a un ejemplo Mucho más grande Suponiendo que Didi te aprueba Los 30 mil pesos Y al máximo plazo Que son seis meses Cada pago Te quedaría Aproximadamente De 7 mil 100 pesos En total Del plazo Pagando puntual Tú terminarías Pagando 42 mil 600 pesos Te estoy hablando Que Didi tiene un CAT De 315% Tú dime ¿Convienen O no convienen? Hay dos cosas Que quiero que tomes en cuenta La primera Solo puedes tener Un préstamo a la vez Hasta que lo termines Podrás renovarlo O solicitar Uno nuevo Suponiendo que te aprobaron Uno de 5 mil pesos Y solo ocupaste Mil pesos No puedes solicitar Otro Por los 4 mil pesos Que en teoría Tienes de línea de crédito No funciona así Hasta que termines El de mil pesos Ya podrás solicitar Uno nuevo Y ver si nuevamente Se te va a autorizar Por los 5 mil pesos El segundo punto Y más importante Es que Didi préstamos No está regulado Ante la Conducef Si tú llegas A tener un problema Porque te faltó dinero Porque no te contabilizaron Tus pagos Se tiene que ver Ante Profeco No ante la Conducef Y aquí en Profeco Si tarda Más la cosa La neta Como te mencioné Didi Es muy sencillo De solicitar Uno de sus préstamos Incluso La solicitud No te toma Más que unos minutos Y la respuesta La vas a tener También Al instante Por lo cual Tu dinero Podría estar depositado En unas horas El mismo día Máximo En 24 horas Y eso es lo más Atractivo Que tiene Didi Préstamos Pero la neta Si tú me preguntas ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Es mejor solicitar Un préstamo En un banco El que tú quieras Incluyendo Bancopel Porque tiene Una tasa de interés Mucho menor A la que tiene Didi Préstamo Y va a ser Un monto mayor De lo que se te va a autorizar Aquí Mejor aún Solicita Una tarjeta de crédito Y no necesitas Un historial crediticio Para tener Una tarjeta de crédito La que yo te recomiendo Sobre todo Para las personas Que van iniciando Y no tienen Un historial crediticio Ni cómo comprobar ingresos Está la tarjeta Vexy Que te dejo el video De este lado Aún así Existen otras opciones Porque también En Didi Préstamo Se revisa Buró Por lo cual Si no pagas Vas a estar Con un historial negativo Pero también Hay probabilidad De que se te rechace No es un hecho De por no tener Un historial crediticio Y solicitar Un poco de dinero Se te vaya a autorizar Ahora Otras opciones De préstamos Hemos analizado En este canal Y estas Si están reguladas Ante la Conducef Por ejemplo Baubab Y te dejo ese video De este lado Pero me gustaría Saber tu opinión ¿Has solicitado Un Didi Préstamos? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo lo calificas? Del 1 al 10 ¿Crees que es una buena Aplicación de préstamos? ¿O es una mejor Aplicación de transporte O de delivery? Estaremos leyendo Todos tus comentarios Te invito A darle like al video Suscribirte al canal Activar la campanita Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Estamos muy activos Porque recuerda No es tan difícil Como parece Nos vemos